Hola, hoy os vamos a enseñar a usar el programa de asistencia rápida de Microsoft que viene en Windows 10 o Windows 11, o se puede instalar en Windows 10 y Windows 11 para conectarnos a otro ordenador. Lo primero es que si no lo tienes en tu ordenador, lo puedes descargar en el Windows Store, te vas a Windows Store, buscas asistencia rápida y es fácilmente identificable porque es de Microsoft, entonces le das a instalar y ya lo tienes. Entonces, una vez que lo tienes instalado, hay que instalarlo tanto en el ordenador al que me voy a conectar como desde el que me voy a conectar, pero muchos ya lo tienen instalado, solo tienes que irte aquí a donde pone asistencia rápida, veis que está aquí, y le damos a abrir. Bueno, hay dos opciones, recibir asistencia o proporcionar asistencia. El que proporciona asistencia necesita tener una cuenta habilitada de Microsoft. Recordad, no tiene que ser una cuenta de Microsoft, puede ser de cualquier dominio, de tu empresa, de Gmail, de lo que sea, pero tiene que estar habilitada para usar los servicios de Microsoft. Os dejo por aquí el enlace para que podáis activar vuestra cuenta como cuenta para usar los servicios de Microsoft. Las dos personas tienen que abrir el programa en sus ordenadores. El que tiene que conectarse al otro ordenador tiene que pinchar en ayudar y si no está registrado le va a pedir usuario y contaseña, yo ya lo tengo registrado. Y tenemos un código aquí que es el que vamos a tener que poner en el otro ordenador al que nos conectemos. Entonces, al otro usuario le tenemos que enseñar a abrir la asistencia rápida y en el hueco donde pone recibir asistencia poner este código. Os lo voy a mostrar ahora en el otro ordenador. Bien, en el ordenador al que nos vamos a conectar vamos a buscar también asistencia rápida. Lo abrimos y ponemos el código que nos dé la persona que quiere conectarse al ordenador. Como veis la persona ha introducido mi código y hay que ver si queremos solo ver la pantalla, tomar el control. Vamos a elegir tomar el control. Tenemos que permitir que la persona se conecte. Y como vemos ya tengo acceso al ordenador de la otra persona. Sin problemas puedo controlar su ordenador y puedo hacer cualquier tarea si el usuario es administrador, incluso tareas que requieran elevación de privilegios. Pero como veis tiene este pequeño problema y es que cualquier tarea que requiera elevación de privilegios va a requerir que el usuario lo acepte o si no es administrador que ponga la contaseña. Y una vez que la persona ya ha aceptado pues ya puedo usar yo la pestaña. Como veis tiene ese pequeño problema que es que no maneja el Google C, el control de privilegios bien y tengo que estar todo el rato... La persona tiene que estar aceptando cualquier cosa que requiera una elevación de privilegios. Pero bueno, es una herramienta bastante sencilla para poder conectarnos a otro ordenador y o ayudarles o dar soporte o simplemente decirle cómo hacer alguna cosa.